Y bueno nena, como cambian las cosas en el barrio eh Antes no era nadie y ahora ya soy un cantante Como me gustan tus besos y tus abrazos Cuando me decías que yo no tenia caso Pero bueno, la historia ha cambiado Ya no soy el mismo, ahora cantar es mi trabajo Como me gustan tus besos y tus abrazos Cuando me decías que yo no tenia caso Pero bueno, la historia ha cambiado Ya no soy el mismo, ahora cantar es mi trabajo Yo trabajo en lo que quiero, te juro muy poco peso Hay tantos raperos que cantan mejor que esto Pero bueno, te juro que lo intento Es toda mi vida y moriré haciendo esto Descortaba, guachavo, sabe, no me alcanzaba Cajeteaba en la esquina y robaba por mi gaja 150 al día, cada noche no llegaba Me compraba mi piedrita y media noche sacaba Te caía medio loco con un ojo, no muy rojo Pero vos te daba cuenta, te juro que soy un tonto Perdóname, ya es tarde para venir a buscarte Yo te quiero ahora Y dejar de extrañarte Y dejar de imaginarte Y dejar de ilusionarme Y capaz que algún día, nena Ya pueda olvidarte Escuchaste el perro Produciones propias récord Como me gustan tus besos y tus abrazos Cuando me decías que yo no tenía caso Pero bueno, la historia ha cambiado Ya no soy de mi mora, cantar es mi trabajo Como me gustan tus besos y tus abrazos Cuando me decías que yo no tenía caso Pero bueno, la historia ha cambiado Ya no soy el mismo, ahora cantar es mi trabajo Me despierro, te juro que era un sueño Caminando de tu mano y jugándote el fendezgo Corriendo en la mereda Cajeteamos de de veras Mirándote a los ojos y deciste sos mi reina Pero todo ya pasó No era mi magira Fue siempre en tu casa y yo era mi magina Si de corta nena, ojalá también pudiera Olvídate para siempre y sacarle mi cabeza El recuerdo de lo bueno, de lo malo La tristeza de te quiero, que también me ha lastimado El amor que yo pensaba, te juro, lo dejo a un lado Para no enamorarme a mi corazón regalo Lo devuelvo a la calle que se quede Hoy mi canción para toda esta gente No entiendo que voy a hacer Te seguro con el tiempo aprenderé Y ya verás, eh Ya verás que algún día Si alguien famoso Alguien conocido Y dirás que todo esto de rap No hay ninguna tontera Escuchate el perro, nena, eh Y ya verás que todo esto de rap